y tú estás utilizando este producto móvil uno extended performance cumple con la categoría y a partir de este vídeo voy a comenzar a profundizar un poco más yo quiero saber qué bases tiene en este caso se utilizó siete mil doscientos cincuenta y seis kilómetros este es el valor que determinó cuándo era necesario cambiar este móvil uno a los car automotive training and diagnosis hola qué tal cómo estás bienvenido de nueva cuenta a mi canal soy césar velasco de cara automotive y en esta ocasión vamos a analizar un aceite para motor si eres seguidor del canal sabrás que he analizado una gran cantidad de aceites pero si es la primera vez que llegas porque tú estás utilizando este producto móvil uno extended performance pues bueno te invito a que te quedes y veas todo el análisis ya que recuerda que de esto depende la vida útil de tu motor móvil uno extended performance como su nombre lo dice extended performance entendemos que su desempeño es prolongado es decir es un aceite diseñado para durar muchísimo tiempo y en la etiqueta incluso lo menciona 20 mil millas esto me está diciendo que podría durar 20 mil millas pero hay unos asteriscos ahí que lo que me están diciendo es espera esas 20 mil millas podría no cumplirse por algunos factores y eso es precisamente lo que vamos a investigar vamos a salir de esa duda si realmente llega hasta allá o a los cuantos kilómetros recomendamos su reemplazo se trata de un aceite completamente sintético tal como lo dice la etiqueta y la ficha técnica y a partir de este vídeo voy a comenzar a profundizar un poco más vamos a revisar una hoja que se conoce como sds es decir es una hoja de información de seguridad y ahí solemos encontrar los componentes con los que está hecho el aceite se considerarán con cierto riesgo al ser unos químicos pero lo que nosotros buscamos es conocer la base con la que está hecho este aceite las personas que ya son muy clavadas con este con este tema y quieren saber cómo está hecho el aceite pero yo quiero saber qué bases tiene yo considero que no es tan necesario para mí es más importante identificar cómo se comporta y qué tanto dura sin embargo vamos a profundizar y vamos a poder identificar si está hecho con una base mineral o una base sintética y en ciertos casos incluso vamos a poder ver los porcentajes todo depende de qué tanta información nos entrega el fabricante móvil 1 extended performance se consigue en el mercado mexicano entre 270 pesos y 399 pesos todo depende de dónde lo compres por precio y especificaciones se considera que es un aceite del segmento premium móvil 1 extended performance cumple con la categoría api sp es decir la más reciente prácticamente lo puedes utilizar en cualquier vehículo y al tratarse de una viscosidad 30 hablándote de la viscosidad de verano prácticamente obtiene al mismo tiempo esta certificación por il sac es decir es un gf6a esto significa que ayuda a ahorrar combustible y que además protege ciertos componentes como turbo cargador cadena pistones etcétera de una mejor manera en conclusión hasta este momento lo podrías utilizar prácticamente en cualquier vehículo que te pidan 5w 30 revisando la hoja de datos de seguridad vamos a encontrar lo siguiente en esta columna puedes identificar el código cas que significa chemical abstract service es decir servicio de químicos abstractos este es un número asignado por una división de un organismo llamado sociedad química americana el número no significa realmente nada en particular simplemente se le asigna a cada compuesto identificado en cuanto a químicos se refiere podemos ver el cas 68037-01-4 con una concentración entre 5 y 10 por ciento este código se refiere a una base grupo 4 pao polialfable finas es decir una base sintética el código 68 649-12-7 también se refiere a otra base pao lo podemos ver entre un 5 y 10 por ciento así es que podremos decir que si sumamos estos dos compuestos este producto tiene entre un 10 y 20 por ciento base pao pero no sabemos qué más tiene porque aunque sumáramos todos los porcentajes no llega a un 100 por ciento es decir hay ciertos compuestos que no se consideran tan riesgosos como para ponerlos en esta tabla pero el hecho de que no estén tampoco nos permiten identificar con precisión la composición química que tiene el aceite sin embargo podemos ver que si tiene un contenido sintético el objetivo de este vídeo es identificar químicamente cuál es el componente o característica responsable de cambiar el aceite se toman dos muestras de aceite una cuando es nuevecito para poder tener datos de referencia y aquí vamos a poder saber cómo viene el aceite cuando es nuevo y después de utilizarlo cierto tiempo o distancia en este caso se utilizó 7 mil 256 kilómetros tomamos una siguiente muestra en este caso lo utilizamos en un vehículo mazda un mazda 3 con alrededor de 130 mil kilómetros le hacen sus servicios cada 10 mil kilómetros pero una característica importante es que este vehículo se utilizó en eeuu es decir carreteras estadounidenses tráfico estadounidense y quizá lo más importante con combustible estadounidense que no sé si es mejor o no ya lo veremos en el resultado del aceite porque la calidad del combustible impacta de forma negativa si es que no están de buena calidad en la durabilidad del aceite los resultados del análisis que nos haces llegar al laboratorio nos permite identificar tres grandes cosas la primera de ellas tiene que ver con el desgaste de tu motor conforme tu motor se va desgastando se van soltando partes metálicas de los pistones del árbol de levas de todos los fierros que tiene allá adentro el motor va soltando partículas porque la fricción hace que se desprendan si fueron muy buen lubricante tendríamos una cantidad de partículas muy pequeñita y eso es lo que vamos a buscar las identificamos y las contamos podemos saber si es hierro si es plata en algunos casos hay estaño plomo etcétera todo de lo que está hecho tu motor lo vamos a poder identificar hay ciertos límites que nos dicen ya es demasiado desgaste contando las partículas y tendrías que cambiar ese aceite un segundo punto que nos entrega el laboratorio tiene que ver con la contaminación el aceite se va a contaminar por medios externos podría ser tierra que luego identificamos como silicio podría ser agua podría ser anticongelante es decir vamos a ver si hay algún componente que esté contaminando al aceite y obviamente eso no tiene que ver con la calidad del aceite tiene que ver con las características físico mecánicas de tu motor pero independientemente por dónde haya entrado y lo que cambiar el aceite la tercera parte tiene que ver con la química del aceite y esta a su vez la dividimos en otros tres es decir como el 3.1 3.2 3.3 el primero de ellos tiene que ver con los aditivos vamos a poder identificar cuántos y cuáles aditivos tiene este aceite y con el paso del tiempo cómo les fue qué tanto se fueron desgastando estos aditivos entonces eso es algo que vamos a buscar segundo punto tiene que ver con la viscosidad del aceite tú compraste el aceite un 5w30 porque porque el fabricante de tu auto dice compra 5w30 imagínate que a la mitad de la vida útil de ese aceite se convierte en 5w40 o en 5w20 pues definitivamente el motor ya no va a trabajar como debía de trabajar y su desgaste se va a incrementar es decir vas a sufrir un desgaste prematuro es algo que vamos a identificar cómo se comportó la viscosidad del aceite la tercera parte es decir el 3.3 tendrá que ver con la acidez del aceite es decir el aceite trae una reserva alcalina eso qué quiere decir que soporta los ácidos él va a aguantar los ácidos de dónde salieron los ácidos residuos de la combustión de tu motor pero conforme más vas usando el motor más ácidos se generan y pues el aceite dice oye pues ya no aguanto tanto el aceite trae un cierto tvn el tvn es esa resistencia contra los ácidos y el aceite puede que ya tenga un poco de acidez y va a ir aumentando por residuos de la combustión entonces uno sube el otro baja una vez que se igualan es el momento de cambiar el aceite si tú no cambias el aceite en ese punto aumenta la acidez y prácticamente tu motor está funcionando con ácido por eso es muy importante con este análisis poder identificar de todas estas características que hablamos ya sea desgaste contaminación aditivos viscosidad acidez cuál es el que me está diciendo ya hasta aquí llegué cámbiame por favor si no tu motor va a sufrir daños y eso es lo que estamos buscando con este análisis antes de revisar los resultados te invito a que revises esta información funciones del aceite de motor y dónde se analiza el aceite si tú ya has visto más vídeos de aceites que tengo aquí en el canal es decir he analizado toda esta cantidad y muchos más productos de aceite de motor que hay en el mercado si tú ya has visto varios pues ya te considero un experto ya no necesitas revisar esa información y puedes brincar al resultado vamos a ver cómo le fue a móvil uno extender performance 5w 30 api cp ilsa gf 6a en esta ocasión antes de compartir contigo los resultados del aceite usado permíteme darte los parámetros que determinan si el aceite todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar número uno variación de la viscosidad la viscosidad va a variar por la contaminación a la que se somete el aceite cambios de temperatura etcétera la variación puede ser hacia arriba o hacia abajo pero lo máximo que se permite de variación es un más menos 20 por ciento número dos es presencia de agua el aceite se puede contaminar con agua ya sea por una fuga del sistema de enfriamiento o por la condensación de la humedad del medio ambiente la máxima concentración que se permite es de 0.5 por ciento número tres presencia de combustible el nivel máximo permitido es 0.3 por ciento número cuatro es contaminación por sólidos ya sabes pedacitos que se sueltan del motor estas partículas que vamos a contar cualquier metal cobre hierro aluminio etcétera tierra que pudiera haber ahí adentro juntando todos estos sólidos el máximo nivel de concentración permitido es tres por ciento número cinco presencia de hollín aquí se permite un máximo de un 1 por ciento y número seis el tvn recordarás que el tvn es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos este tvn va a ir bajando mientras más ácidos se acumulan dentro de tu motor va reduciendo la reducción máxima permitida es hasta un 60 por ciento es decir que te quedes con un 40 por ciento esto garantiza todavía la protección de tu motor pero menos de eso ya no es permisible como podrás ver todos los resultados que te muestro están en porcentaje pero en el análisis químico vamos a encontrar partes por millón es importante considerar que un punto porcentual equivale a 10 mil partes por millón así es que para aquellos valores que nos dan un 3 por ciento estaríamos hablando de 30 mil partes por millón ahora sí es momento de ver los resultados en esta tabla podemos identificar el desgaste el aluminio empezó con dos partes por millón terminó con tres prácticamente no hay cambio cromo ceros hierro empezó en una parte termina en seis partes por millón cobre una plomo no hay nada estaños vario una molibdeno que aunque no es un contaminante más bien el molibdeno mejora la lubricidad del aceite y no hay cambio 74 partes por millón todos los demás níquel manganeso plata titanio potasio todos están en ceros prácticamente podemos ver que la protección al motor fue muy buena en cuanto a contaminación se refiere podemos identificar silicio que empieza en tres partes por millón termina en 11 y el sodio de dos pasa a cuatro el boro realmente no es un contaminante es un aditivo pero bueno lo englobaron aquí en esta sección podemos ver que este filtro de aire está trabajando muy bien porque solamente tuvimos un cambio de ocho partes por millón en el silicio la contaminación no va a ser la responsable de cambiar este aceite de motor revisando la química del aceite podemos identificar calcio de 1080 cambia a 1079 es un buen valor no hubo gran variación magnesio de 757 baja 727 fósforo y zinc recuerda que estos dos unidos se conocen como zddp lo que busca es mejorar la lubricidad también 708 baja a 690 de 752 el zinc tuvo una variación hasta 766 cosas extrañas que en ocasiones suben pero no es nada de qué preocuparse en el caso de la viscosidad del dato que me interesa es a 100 grados centígrados podemos ver que inicia en 10.51 centistokes y bajó a 8.72 este sí es un dato que llama la atención y lo vamos a analizar en las conclusiones el resto de los datos podemos ver contaminación por combustible 0.5 por ciento nada de qué preocuparse se permitiría hasta un 3 por ciento no hay anticongelante no hay agua insolubles es decir partículas que hay allá adentro 0.1 por ciento tampoco espanta y los últimos dos datos que tienen que ver con el tbn y el tan podemos ver que el tbn inicia en 7.9 baja a 5.1 lleva un buen comportamiento el tan de 2.6 aumenta a 3.5 estos dos datos por un lado no se han igualado no hay problema y el tbn no ha disminuido un 60 por ciento así es que tampoco son los responsables del cambio de aceite de motor pues en la primera parte de nuestros resultados relacionados al desgaste pudimos identificar que el metal que obtuvimos con un valor más alto fue el hierro con tan sólo 5 partes por millón esto está muy lejos recuerda que si lo pasamos a porcentaje es un 0.0005 por ciento lejísimos del 3 por ciento así es que la protección al motor fue muy buena en la contaminación identificamos que el silicio acumuló 11 partes por millón tampoco nada de qué preocuparse el filtro de aire está haciendo un muy buen trabajo la contaminación no es la que determina el cambio de aceite de motor en cuanto a los aditivos se refiere en general están muy bien recordarás que hice especial mención en el calcio el valor que encontramos en el calcio es muy bueno no es un valor muy alto tampoco muy bajo tener demasiado calcio podría generar depósitos al interior sin embargo el valor de calcio que trae este producto móvil me parece muy bueno la siguiente parte del análisis de la química del aceite revisemos la viscosidad se trata de un 5 w 30 y de acuerdo a la norma sae j 300 este producto se debería de comportar entre 9.3 y 12.5 centi-stocks cuando este aceite móvil era nuevo tenía 10.51 está ahí en medio pero después de utilizarlo estos poco más de 7200 kilómetros identificamos que la viscosidad ya se encuentra ahora en un 8.72 y esto si ya es un problema porque este aceite ya se convirtió en un 5 w 20 y si el fabricante de este auto no consideraba utilizar un 5 w 20 pues bueno ya estamos trabajando con un aceite incorrecto que además se trata de un aceite que ya se degradó que fue lo que causó la degradación realmente no podemos identificarlo vimos la concentración de combustible no era nada de qué preocuparse la calidad podrá ser puede ser realmente no podemos identificarlo lo que sí podemos saber es que este aceite se debió haber cambiado hace un tiempo sin embargo todavía no sabemos si la viscosidad era la responsable tenemos que analizar el tbn y el tan cuando el tbn era nuevo tenía un 7.9 bajó a 5.1 es decir no bajó ni siquiera la mitad la mitad sería alrededor del 4 recuerda que esto nos permite llegar hasta un 60 por ciento sin embargo si el tan ya lo alcanzó ahí sí tendríamos un problema el tan cuando era nuevo inició en un 2.6 y después de utilizarlo este kilometraje llegó a 3.5 no ha llegado a igualar y si puedes ver en la gráfica los datos se llegarían a cruzar kilómetros más adelante no a los 7200 si sólo estos dos datos fueran los que determinan el cambio de aceite el cruce se daría alrededor de los 10 mil kilómetros y si no consideramos el tan el tbn llegaría hasta los 12 mil sin embargo no hay que emocionarnos todavía porque acuérdate de la viscosidad en esta otra gráfica podemos ver el comportamiento de la viscosidad recuerda que cuando el aceite era nuevo teníamos un valor de 10.51 y después de utilizarlo 7 mil 256 kilómetros bajó a 8.72 recuerda que un aceite 5w30 no debería estar por debajo de 9.3 y ese 9.3 lo alcanzamos alrededor de los 5000 kilómetros este es el valor que determinó cuando era necesario cambiar este móvil 1 a los 5000 kilómetros entonces es buen móvil recuerda que no podemos juzgar una marca solamente por un producto quizá lo más adecuado sería preguntar es bueno móvil 1 y no tampoco sería adecuado preguntarlo de esa manera porque móvil 1 tiene 14 diferentes productos extended performance extended performance alto esa sería la pregunta pero todavía no te puedo dar respuesta Porque solo tú sabes lo que estás buscando y de eso depende decir si es bueno o no lo es. Estás buscando protección contra el desgaste, menor cantidad de depósitos, mayor durabilidad en tiempo, precio. Es decir, son muchos factores. No sé si lo estás utilizando en un motor turbo, supercargado, a qué altura respecto al nivel del mar. Y para poder responderte necesito toda esa información. En este análisis, el extended performance que probamos aquí, pues pudimos ver que tiene una buena protección, está protegiendo bien al motor. Solamente hubo unas cuantas partes por millón de hierro. Revisando los aditivos, cuenta en general con un balance de aditivos que no son excesivos, tampoco son muy pocos. El TBN mostró una buena resistencia. Todavía teníamos TBN para 3 mil kilómetros más. Y lo que determinó el cambio de aceite fue la variación en la viscosidad. Recuerda que los resultados que yo tuve son para este vehículo en particular, este Mazda, con este kilometraje, con este tipo de manejo en esta ciudad. Entonces, los resultados siempre podrían variar. Pero una ventaja es que ya tenemos una referencia que podemos utilizar para hacer nuestra selección. Si ya te volviste fan de este tipo de videos y quieres que analice más y más y más productos, recuerda que puedes dejarme tus sugerencias, ya sea aquí en los comentarios de YouTube o en cualquiera de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, prácticamente en cualquiera de esas. Es muy fácil encontrar a cara Automotive Training. Por el momento es todo. Hasta la próxima.